Nos encontramos en la sala de prensa del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, donde el concejal de Servicios Sociales, Joaquín Pineda, nos va a hablar sobre el programa Barrios. El concejal ha anunciado que el próximo viernes tendrá lugar un happening en la plaza de Salamanca de la ciudad de Villanueva, dentro de las actividades del programa Barrios. Desde la Concejalía de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, y desde este Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, se va a llevar a cabo, dentro del programa que está llevándose dentro de los servicios sociales de Plan Barrios, la clausura, por decirlo de alguna manera, o el cierre de la época estival de los diferentes programas y proyectos que se han estado llevando a cabo durante los meses de verano. En concreto, vamos a llevar a cabo este próximo viernes, día 2, en plaza Salamanca, un happening de verano o final de verano, donde vamos a llevar a cabo diferentes talleres y diferentes actuaciones, donde durante toda la mañana los jóvenes de Villanueva de la Serena, y especialmente la gente que vive en plaza Salamanca, alrededores y plaza conquistadores, podrán pasar una buena mañana, divertida, entretenida, y donde podrán hacer diferentes tipos de talleres enfocados sobre todo a educación en valores, convivencia y otro tipo de objetivos que no hemos marcado. Joaquín Pineda nos habla de los diferentes talleres que se han llevado a cabo entre los que se encuentra uno de artes escénicas. En concreto, los talleres que se han estado llevando a cabo ha sido uno de artes escénicas, donde han estado participando jóvenes de plaza Salamanca y alrededores, y han estado llevando a cabo un tipo de taller con la asociación Aura, que han estado preparando para precisamente cerrar lo que va a ser la mañana del viernes día 2. Harán una pequeña exhibición, muestra del taller que han estado haciendo de teatro, y eso es uno de los objetivos que nos marcábamos, que ellos se sintieran cómplices, se sintieran subir de la autoestima a muchos de ellos, y que se sintieran protagonistas y es importante para llevar a cabo esa actuación. Habrá diferentes talleres y juegos deportivos encaminados a pasar una mañana entretenida y diferente. Además, Joaquín nos comenta en qué consiste el programa que lleva en marcha desde el año 2009. Habrá diferentes talleres, como digo, habrá talleres de arcilla, uno de caja mágica, otro de pintura de cara, karaoke, otros talleres de reciclado, luego flesia, y juegos paralelos que también podremos contar con juegos deportivos, exhibición de aerobis y yoga que han estado haciendo también en Plaza Salamanca durante este tiempo, durante este programa. Es un programa que entendemos que es muy importante. Desde el 2009, con su puesta en marcha desde la Junta de Extremadura, creemos que estamos cumpliendo con los objetivos. Dentro de la área que estamos trabajando, pues entendemos que es muy fundamental la de apoyo escolar dentro de la educación, donde se está dando ese apoyo a jóvenes, a inmigrantes, a personas que tienen dificultades para desarrollar o aprender nuestro idioma, o para llevar a cabo su apoyo escolar en las tareas que diariamente los mandan desde los colegios y desde los centros educativos. Y todas las tardes nos encontramos con una educadora, con una maestra y con una educadora, dándoles ese apoyo que necesitan para que ellos puedan cumplir con los deberes o con los objetivos que se marcan dentro del programa de educación. Con este programa se ha llevado a cabo también la formación del personal. Después también se ha trabajado dentro de la formación y el empleo con diferentes técnicas de apoyo de búsqueda de empleo, elaboración de currículum, elaboración de empresas donde puedan visitar y pudieran tener una acogida para luego tener una salida laboral, o bien a través de formación como han sido esos talleres o pretalleres de albanilería, jardinería, y el último que tuvimos que fue el de cocina. El happening dará comienzo el viernes a las 10 de la mañana hasta las 2. Todo aquel que quiera participar lo puede hacer acercándose hasta la plaza de Salamanca de la ciudad. Deciros que esperamos en torno a unos 150 niños dentro de la actuación. Los vecinos están muy satisfechos porque también ha sido una de las propuestas que nos venían haciendo, que hiciéramos algo que hacía tiempo que no se llevaba y acababa una actividad puntual. Tuvimos los de José Manuel Calderón en su día y ahora con esto queríamos también atender esa demanda que los vecinos de Plaza Salamanca nos hacían. Hiciéramos actividades enfocadas tanto a los más jóvenes pero también a los más mayores. Y a los más mayores también les vamos a invitar con una degustación y una especie de concurso también que cerrará el happening con una degustación de concurso de tortillas. Gracias. 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 Gracias.